Hola a todos, mi nombre es Laura y soy la administradora del blog y canal de viaje con los libros. Antes de nada quiero pedirles una disculpa por el ruido que hay allá afuera, pero mis pequeños perritos están dando como que un concierto y se les ocurrió ahorita que estoy grabando. Pero bueno, el día de hoy les traigo mi opinión de un libro que me hizo favor de enviar Ediciones Urano México en su sello Umbriel y les estoy hablando de Jane Uye Jane de Joy Fielding. Es un libro thriller que nos habla de Jane, una mujer que al principio del libro se encuentra en una pequeña parte de la ciudad en Boston, pero no recuerda quién es, no sabe dónde vive, no sabe ni siquiera qué hace en esa parte de la ciudad, si es soltera, si está casada, si tiene hijos, si tiene familia siquiera. Ella va vestida con una gabardina y pues está toda desorientada, entonces dice quién soy, en dónde estoy, se fijan las personas que están a su alrededor, a ver si alguien de esas personas la conoce, pero las personas nada más se le quedan viendo, pero nadie se le acerca a hablarle. Ella pues dice, ¿qué hago ahora? No sé a dónde ir, no sé con quién ir y decide irse a hospedar a un hotel. En primera de cuentas pues dice, ¿cómo lo voy a pagar? Pero ya estando ahí se da cuenta que en la gabardina que lleva, trae dinero y no es una cantidad menor, es una cantidad bastante alta. Ella se hospeda en el hotel, pero como no sabe ni cómo se llama, ella se inventa un nombre y pasa la primera noche en este hotel. Es el hotel Lennox. Ella lo asocia con algo, pero no sabe con qué. Al día siguiente decide ir a comprar ropa porque para primera de cuentas cuando está en el hotel Lennox, se quita la gabardina y descubre que trae un vestido azul, digamos que un poco elegante, pero lo trae todo manchado de sangre. Ella en primera de cuentas cree que es de ella y empieza a revisarse, pero se da cuenta que no es así. Entonces, ¿de quién es esa sangre? Le empiezan a saltar todas esas dudas y le entra una desesperación porque no recuerda absolutamente nada. Al día siguiente, decide ir a comprarse ropa, únicamente va en gabardina y en ropa interior, decide irse a comprar ropa en una tienda y pues decide llevarse la puesta. La dependienta se le hace bastante extraña a esta situación, pero no dice nada y después acude a depositar sus pertenencias a una taquilla donde guardan las pertenencias las personas que viajan y de ahí decide acudir a la policía, pues a ver si alguien la ha reportado como desaparecida, si algún familiar le está buscando o qué está pasando. En la policía les cuenta lo que ha sucedido y deciden llevarla a un hospital de asistencia social para que le hagan estudios para ver a razón de qué es su apnesia. Aquí es donde una persona, una enfermera, la reconoce como esposa de un reconocido pediatra y lo llaman. El doctor es Michael... ¡Uy! Se me olvidó su nombre. Permítanme un segundo. Michael Wittayka es un afamado médico pediatra y él acude al hospital para ver si es ella. En un principio le dice a la policía que no cree que sea ella, ya que su esposa ha decidido ir a San Diego a pasar unos días con su hermano. Pero al llegar al hospital, en efecto, es Jane la que se encuentra ahí. A partir de este momento, Jane sabe que se llama Jane Wittayka y que es esposa de un muy prestigiado médico pediatra. A partir de este momento es cuando comienza toda la historia, ya que Jane, si bien es cierto que sabe y le ha demostrado a Michael que es su esposa y que viven felizmente casados y algunas circunstancias que ha pasado durante los 11 años que llevan casados, ella como que no termina de sentirse bien en esta situación. Y como les digo, aquí empieza a pasar muchas cosas. Ella empieza a creer que Michael está tratando de hacerle daño, pero después piensa que no porque él le da señas de que la quiere mucho. Es un libro, créanme que bastante interesante, ya que, si bien es cierto, en mi caso, ya sabía que era lo que había pasado, o más bien, que algo estaba sucediendo en esta situación y sabía cómo iba a terminar. El final fue lo que terminó de impactarme. Es un final bastante pesado. Sí me sorprendió, tengo que decírselos. Y yo creo que el final hizo que valiera la pena, porque aquí nos vamos a encontrar con una Jane que es bastante difícil siendo ella. Es de temperamento bastante pesado, bastante enojona, tiene problemas constantes, que pudiera llegar a pensar que sí tiene problemas psicológicos. Y la razón por la que ella perdió la memoria, pues sí tiene razón de ser. Es un libro que de pieza a cabeza les va a gustar. Se lee en una sentada, a pesar de que tiene 379 páginas, pero créanme que se les pasa volando. Entonces, si quieren un libro de suspenso o thriller, definitivamente le tienen que dar una oportunidad. Y, pues bueno, no tengo nada más que decirles. Si ustedes ya lo leyeron, ¿qué les pareció? También les impactó el final. Si no es así, denle una oportunidad. Créanme que no se van a arrepentir. Y bueno, esto es todo por el video. Muchísimas gracias por haberlo visto. Si les gustó, denle like. Y si no se han suscrito, los invito a que se suscriban. Y nosotros nos vemos en un próximo video. Hasta luego.